Música 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 a la reciente creada asociación nacional de pecadores y banderilleros hay que apuntar amigos que en las tres toreras del cartel y la pues lleva más experiencia en esta plaza y noció morel y paula san román solo habían toreado en su etapa como no villeras una tarde cada una así que hoy por eso confirman la alternativa ya en su faceta de matadoras de todos aquí está moviendo el capote rocío por él y hace lo propio y la tenorio soltando los brazos imaginando lo que puede venir los próximos minutos en esta nueva inclusión de la torera de morelia en la méxico muy bonito el vestido de paula san román este vestido de color blanco si un color que de hecho este terno lo está estrenando la estaba viendo recién salida del hotel acompañada de su familia acompañada también de el grupo y la empresa angeles taurinos que la han estado apoyando constantemente y y y Gracias.